Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina, soy profesora de tejido del Centro Cultural del Tala Sur y quería convocar a todas las personas, sea mujer o sea hombre, para que si quieren aprender a tejer vamos a empezar con dos agujas y crochet. A empezar lo básico para que puedan hacer prendas o puedan trabajar también para vender, que acá se está usando mucho lo que es la feria, están haciendo manualidades para vender en la feria. Bueno, a ver si también pueden hacer prendas para poder trabajar para afuera. Espero que vengan algunas más, somos poquitas, pero bueno, esperamos que vengan un poquito más. ¿Hace cuánto estás con el tema del tejido? Yo, desde que tengo 10, 12 años más o menos, hace mucho. Y tengo, bueno, una casa de tejido en la que también asesoro y por eso fue que una de las alumnas, que fue Teresa, que me convocó para poder hacer el curso y, bueno, me pareció bueno hacerlo. Así, todo lo que yo sé se lo puedo volcar a otras personas. ¿Tenés una casa de tejido acá en San Clemente? Tengo una casa de tejido, sí, tengo una... Es la única casa de tejido en San Clemente, está en la calle 3, entre San Martín y 17, se llama Lanería Chicholandia. Así que hace 9 años que está la casa. ¿Y si alguien te va a pedir algo, lo haces a pedido? Sí, hago trabajos a medida y sí, en todo lo que la pueda asesorar también se asesora. ¿Querés dejar algún Facebook, algo? Facebook de Lanería Chicholandia. Ahí hice un Facebook hace muy poquito, pero bueno, lo arranqué. Buenas tardes, mi nombre es Teresa y vivo en San Clemente y me anoté en el curso de tejido del Centro de Jubilados de Talas del Tuyú. Mi profesora se llama Cristina y se comenzó la semana pasada y la clase es todos los miércoles de 14 a 17 horas. Empecé aprendiendo a tomar las medidas, más allá de que uno a veces sabe tejer, no sabía tomar bien las medidas, ella me lo explicó, lo practicamos y empecé. Hice una muestra para que ella vea mi tensión de tejido y bueno, esta semana ya arranqué haciendo algo de un pullover. Ahora yo estoy haciendo en jersey, es una lana matizada y estoy ya en casi la mitad de la manga. Todo el cuerpo ya lo hice, hice el cuello y ahora me falta terminar las mangas y después pegarlas y coserlas. Cuando yo puedo, por ejemplo, yo ahora llego a casa, tengo mi familia, sí, mientras miro la novela, tejo un poquito más, tomo unos matecitos y después sí, en los momentos que yo me hago libre a la tarde, ya después del almuerzo, sí, ya me pongo a tejer nuevamente. Es algo que se tiene que difundir. En este momento somos poquitas, hay que hacerlo extensivo para que todos sepan, sí, por ahí a lo mejor porque están muy lejos del otro centro, este está más cerca y el horario es bueno porque es de 14 a 17, ya uno no tiene chicos, sí tenemos un chico grande que es el esposo, pero bueno, ya lo podemos manejar de otra manera, nada más.